Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en Vivo V20. Para eso abrimos la aplicación Cámara y luego pulsamos aquí arriba a la derecha, así abren ajustes y aquí pulsamos la última opción restablecer, confirmamos, confirmar y ya están los ajustes, ya son restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal, hasta luego.